bueno gente iniciamos nuestra aventura en la ciudad de florencia rumbo al suroccidente del departamento del caquetá cruzando los bellos municipios de morelia belén san jose albania y llegando por fin al maravilloso curillo el municipio con los mejores atardeceres de caquetá y colombia y monos en nuestro recorrido por el caquetá hoy nos encontramos en el municipio con los atardeceres más increíbles del caquetá nos encontramos junto a nuestro guía orlando más conocido como el rusio de curillo él nos va a contar un poco acerca de qué actividad realiza aquí en que trabaja bueno yo soy mototaxista todos los días me la paso por las diferentes vías y calles de nuestro municipio y para nosotros es un orgullo un placer que gente de otras partes vengan a visitarnos bienvenidos tenemos un guía que nos va a dar mucha información y nos va a llevar a conocer muchas cosas bonitas que tienen curillo y bueno vamos vamos a hacer un recorrido voy a presentarle a mi hermoso municipio de curillo y vamos dialogando y contándole un poco de historia de este hermoso territorio que tiene colombia curillo es un municipio del departamento del caquetá ubicado al suroccidente del departamento tiene más de 7 mil habitantes y su economía depende principalmente de la ganadería y la agricultura le comento que en nuestro municipio tenemos cinco puertos cinco puertos y este puerto donde nos encontramos es un puerto uno de los tres puertos más importante que tiene nuestro municipio el puerto de la madera el puerto la rampa y este el puerto amarillo el puerto el muelle es uno de los puertos más visitado por los turistas que llegan a nuestro municipio pero en el puerto de allá que llega que llega ya este fuerte bueno en el en el puerto que estuvimos ahora rato en el puerto de la rampa es donde llegan los campesinos donde llegan a la gente del agro con sus productos ahí donde se comercializa todos los productos del campo donde traen el pescado también es un puerto comercial ese es el puerto comercial donde llega toda la mercancía donde llegan todos los la gente del agro mi gente del campo la gente trabajadora bueno entonces continuamos con nuestro recorrido aquí le presentó a mi carrito el carpa rojo el el carrito donde ustedes me pueden ubicar todos los días como siempre lo he dicho donde me ubican ustedes si alguna persona que lleguen al municipio de curillo y quieran una vuelta en el pueblo y que le cuente un poco de historia me pueden ubicar puede preguntarle a cualquier motocarro cuál es el motocarro del rusio muy popular aquí en nuestro municipio listo entonces vamos a continuar con nuestro recorrido y así fue como el rusio nos llevó hacia el muelle de la gente del campo de la gente berraca de la gente trabajadora de estos héroes pujantes este es el puerto donde llega la gente del agro y donde llegan los amigos campesinos con sus productos a comercializarlo en ese en ese sector que miramos acá es el expendio de pescado aquí donde comercializan todo el pescado que los amigos pescadores entra en del río caquetá este río es muy productivo en pescado es muy fructífero en eso y hay muchas familias que viven solamente de la pesca este es el puerto de la rampa les presento al puerto de la rampa del municipio de los hermosos atardeceres en estas embarcaciones que miramos allá mis queridos amigos en estas embarcaciones donde la gente busca su lugar de origen línea de pasajero y de paso llevan sus remesas su carga y también a través de estas embarcaciones traen sus productos a comercializarlos en este puerto el pescado que más se consigue aquí en el municipio es el bocachico el chontaburo el pintadillo el lechero son algunos de los pescados que se comercializa acá y todo que estamos en directo los pescados que más se comercializa el bocachico el chontaburo el pintadillo también hay un pescado parecido a la cachama que le llaman gamitana le llamamos en este sector también sale en pescado un pescado grandísimo pescado grande de 468 arrobas bastante bueno entonces continuamos vamos ahora vamos a darle la vuelta al pueblo y nos fuimos fuimos a conocer cada rincón de curillo el rocio nos fue contando historia tras historia de cada pedacito que íbamos conociendo también nos contó sobre la gastronomía que tiene este poblado bueno la gastronomía de nuestro municipio como buen caqueteño el sancocho de gallina criolla de gallina de campo y también se maneja mucho lo del pescado el viudo de pescado el tapado de pescado le llaman por acá es algo muy delicioso es algo muy rico y escuchando historias relatos conociendo maravillas que tiene curillo el rucio nos comentó sobre una belleza natural que sin pensarlo dos veces fuimos a conocer bueno manada estamos en la laguna la cocha una laguna que fue nombrada así gracias a ese color marrón que tiene el agua pues este color se le dio por la madera que se quedó acumulada y el lodo que hay cogió este tono como sucio color de barro le conocen como cocha a ese tipo de color entonces gracias a ese color que adquirió esta laguna se le puso la cocha esta laguna se formó más o menos en el año de 1972 por ahí un promedio creo que un poco más cuando el río caqueta cambió su cauce este era su cauce natural pero en esa fecha se corrió un poco más al sur entonces cambió su cauce y dejó como como resultado esta maravilla que hasta el momento pues podemos divisar es una laguna muy rica en fauna y flora acá se pueden conseguir muchas manadas de patos de tortugas por allí hay unas tortugas babillas y chigüiro por acá se ven bastante chigüiros ahorita como estamos en temporada de invierno no logramos ver chigüiros porque dicen que en temporada de de soles que salen los chigüiros cuando hay bastante verano entonces vamos a ver si venimos después así que vamos a seguir este recorrido porque se viene el atardecer ya son las 4 y 40 a las 5 de la tarde empieza a caer el sol y tiene una de las mejores vistas en el municipio de curillo sigamos para allá e y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.